Aproximación hacia el correcto papel del Estado y de la sociedad El de poder contestar qué tareas son las que debe llevar a cabo el Estado para con su sociedad O en términos más simples, si se quiere, qué debe hacer el Estado Antes de continuar con la exposición, una aclaración Cada vez que nombre al Estado, lo entendré de siguiente modo El Estado como tal no existe, sino que más bien son personas organizadas, organizadas Vinculadas por relaciones jurídicas y de poder que operan en un determinado territorio monopolizando el uso de la fuerza Para poder contestar estos interrogantes que me puse, lo que hice fue valerme de la teoría económica Y para ser más preciso, de la teoría económica elaborada en un primer momento por la escuela neoclásica Y reformulada después, no importa evidentemente que en el Siano Y que recibe el nombre de síntesis neoclásica Como podrán ver, la respuesta educada fue puramente teórica Al plantear los interrogantes de este modo, es decir, qué debe hacer el Estado Al plantearlo, qué debe ser la respuesta teórica Se transforman en, ¿puede la intervención estatal ser justificada científicamente? Bien, ¿qué resultados obtuve en el ensayo? Como no solo es el caso del tiempo, sino también su paciencia No voy a poder desarrollar todo el marco teórico de la escuela neoclásica y la cintesis neoclásica Lo que viene a hacer aquí es presentarles las conclusiones que obtuve Al aplicar el herramiental teórico de la escuela neoclásica a estos problemas Y al valerles sobre todo de una rama muy importante de esta escuela Como lo es la economía de bienestar Que sobre todo utiliza nociones claves Para así poder comparar entre las actuaciones de distintas instituciones económicas Y los que respectan su performance en términos de eficiencia económica La conclusión que se llega es la siguiente Es el mercado, considerado como institución económica Quien mejor llevará a cabo en la tan buscada eficiencia económica O en términos más técnicos, si se quiere Siempre y cuando se cumplan 200 presupuestos restrictivos Sobre todo con el supuesto de competencia perfecta Competencia entre productores Es decir, que estos productores no tengan la capacidad de superpreciar anteriormente Se dirá que el equilibrio final alcanzado por el mercado Es un equilibrio eficiente en el sentido de pareja Este no es más ni menos que el primer teorema fundamental de la economía de bienestar ¿Qué debe caer en claro de todo esto? Que la sociedad se organizará de una forma descentralizada Que solucionará su problema guiándose por el mecanismo de precios Y que de esta forma y por consiguiente el Estado no tiene intervención alguna Esta no es más ni menos que la conclusión a la cual llega la escuela neoplasica Pero bueno, entra y menciona aquí ahora la síntesis neoplasica Como todos sabemos el mercado ha recibido críticas de todos los colores Las críticas que interesarán aquí son las críticas teóricas Y estas críticas teóricas pueden dividirse en dos Tanto la teoría de los fallos del mercado Que engloba las externalidades a la competencia imperfecta Como también la teoría de los bienes públicos Y es esta última teoría la que se encarga la síntesis neoplasica Sobre todo un autor muy importante de esta escuela Ganador del primer año de la economía en 1970 Que desde 1948 viene formando a jóvenes a hablar de encho del mundo Con su conocido manual denominado simplemente economics, economía Que en 1954 hace un ensayo que se denomina la teoría pura del gasto público Y es donde sistematiza las principales ideas de la teoría de los bienes públicos Me estoy refiriendo a Paul Samson Bien, la teoría de los bienes públicos me dirá lo siguiente Aún considerando que se cumple con el primer teorema fundamental de la economía de la bienestar Es decir, aún considerando el mercado como rol protagónico, como institución protagónica A la hora de producir, distribuir bienes y servicios Existirá cierta categoría de bienes que inexorablemente Se infraproducirán o no se producirán en absoluto Paul Samson denominó estos bienes bienes de consumo colectivo o bienes públicos Estos bienes tienen dos características Las dos características son la de la no exclusión y la no rivalidad Para los fines de claridad positiva no será necesario definir estos Pero sí será necesario decir cuál es la conclusión de todos estos análisis Como el mercado infraproduce o no produce en absoluto ciertos bienes y servicios Será por consiguiente el Estado quien deba proveerlos e intervenir Los ejemplos más clásicos de estos bienes son la seguridad Son la defensa nacional, son la justicia Y hasta aquí tenemos la configuración de un Estado liberal, por así decirlo Y también este concepto es lo que tiene que se torna más flexible Y puede incluir a la sanidad, a la educación, a la infraestructura, a los distintos servicios Pero bien, inexorablemente esto traerá ciertos problemas políticos Y no hay que ser ningún economista para darse cuenta Un brillante economista argentino Recientemente posesido En su siempre escueta y sutil prosa Me diría lo siguiente Gastar es fácil Gastar bien es difícil Pero gastar sin otra consideración que el interés público Más difícil todavía es Me estoy refiriendo a Julio y Polito y yo como yo Bien, hasta aquí hemos encontrado Y completamos un conjunto de tareas estatales Y traciendo de vuelta la pregunta ¿Puede la intervención estatal ser justificada científicamente? Estamos viendo que sí Hasta aquí las principales conclusiones de mi ensayo Y las principales conclusiones convencionales A la pregunta ¿Qué debe hacer el Estado? Al menos en su versión más moderada Sin embargo, debo asumir ahora el rol de estudiante crítico Y debo preguntarme ¿Es acaso esta toda la teoría económica con la cual responder a los interrogantes planteados? Es decir, habiendo seleccionado literalmente Tanto la escuela neoclásica como la síntesis neoclásica Y habiendo dejado de lado todas otras escuelas de pensamiento Sobre todo de corte más marciano Y por conocer las respuestas ¿Es cierto todo lo que se puede decir acerca del problema? Absolutamente no Fue realmente un verdadero placer intelectual El empezar a leer en enero este año la acción humana de los últimos meses Y ver como estos interrogantes se tornaban cada vez más claros De esta manera Y valiéndonos del marco teórico Proporcionado por la escuela austríaca de economía Que Mises es uno de sus exponentes más en uno Y que para quienes no conocen esta escuela Debo decirles que Su fuente epistemológica Y su marco teórico Es totalmente diferente Por no decir antagónico A los de la escuela neoclásica y a los del síntesis Entonces valiéndonos del marco teórico proporcionado por la escuela austríaca de economía Nos preguntamos ¿Es acaso correcta la movilización que la escuela neoclásica realiza sobre el mercado? Repito ¿Es acaso correcta la movilización que la escuela neoclásica realiza sobre el mercado? Y si esta pregunta se resuelve en sentido negativo ¿Qué importancia científica tienen entonces todas aquellas críticas delimidas hacia el mercado? No solo por la escuela neoclásica Por la síntesis neoclásica Sino por todas las otras ramas de pensamiento y escuelas de pensamiento Dejo abiertas las preguntas al público Yo las estoy contestando Esto es un proceso Y créanme que las respuestas y consecuencias son abrumadoras Pero bien, y para terminar Como siempre dice alguien que despertó en mí Entusiasmo por estos temas E incluso por la propia economía Rectamente entendida La búsqueda sin términos de la verdad científica Sin medias tintas Sin buscar agradar a nadie Pero siendo siempre respetuosos Siendo correctos Que van a seguir relacionándolo con el título de mensaje Y siendo coherentes Con nuestro tiempo y con nuestra época Es el objetivo prioritario de cualquier científico social Y más aún en que una economía Me torno a filiando al catedrático de pandemia política De la Universidad de Ruy, Juan Carlos de Madrid Al profesor y maestro Jesús Huerta Haccia Muchas gracias Bueno, buenas tardes El artículo que yo escribí para el libro El libro por jóvenes Se denomina la educación cubana Y es un artículo que se marca en una investigación más amplia En donde se estudia los sistemas sociopolíticos De tres países comunistas China, Corea del Norte y Cuba Con el fin de derribar ciertos logros Que estos países que se comunicen haber conseguido Con el modelo comunista ¿Por qué la educación cubana? Porque acá tenemos una fuerte militancia de izquierda Que frente a ciertas críticas que se le hacen a nuestro sistema de educación Se toma Cuba como un ejemplo en los temas de salud y educación Y también las críticas que la ONU le hace al modelo cubano Por su economía débil y la responsabilidad que esto le entrega a su población Ellos siempre defienden su modelo diciendo que tienen los mejores índices de educación y de salud El objetivo de este artículo Bueno, ahora voy a pasar a explicar Que básicamente es desmentir Me gustaría desmentir también la salud Pero sigo investigando eso Así que el objetivo es desmentir la excelencia y la universalidad de la educación cubana Primero que nada tenemos que interpretar que Cuba es una dictadura Quizás diciendo que nuestro ejemplo de dictadura Pensamos en Corea del Norte, en China Pero Cuba por medio especial latinoamericana y parece más blanda Es tanto una dictadura como Corea del Norte Los derechos individuales son completamente reprimidos Inclusive aquellos que no tienen que ver con el sistema económico Como la libertad de expresión, la libertad de justicia Son terriblemente reprimidos Tenemos que, yo mencioné anteriormente que la educación cubana El modelo castrista es decir que invierte en una educación de excelencia y de universalidad Vamos a analizar primero si la educación cubana es de excelencia como yo dije Tenemos que saber que la educación cubana es monopólica, centralizada Esto quiere decir que si bien es estatal Desde la Habana se dirige todo tipo de contenido y todo tipo de administración proviene de la Habana Por ende, esto es una herramienta perfecta para el régimen de los castros Ya que sabiendo su ideología totalitaria La escuela se transforma en la primera herramienta Para empezar a impartir la ideología totalitaria sobre los alumnos Esto se ve en los primeros años cuando aprenden a escribir Se utilizan frases con el Che y el Fidel Como en la época de Perón acá en Argentina Y prosiguiendo en los años Hay una gran censura de muchísimos contenidos Debido a que son contrarrevolucionarios O que juegan en contra de la ideología mexicana Además, la educación cubana no posee competencia Ya les digo, es monopólica Y no hay organismos ni estatales ni privados que la evalúen Por ende, su calidad ha decrecido muchísimo a lo largo de los años de la Revolución Un ejemplo claro de esto es que Por ejemplo, adecúan la educación en base a las necesidades del gobierno En cuanto a Cuba necesitó, en el año 1994 Necesitó muchísimos enfermeros Necesitó muchísimos enfermeros Creó, modificó la escuela de enfermería Y sacaba enfermeros en seis meses nada más Ahí podemos ver como hay un empobrecimiento de los contenidos educativos Y que también llegan al ambiente universitario A la censura, empobrece mucho la educación En Cuba hay muchísimas dificultades para encontrar egresados Capacitados en las áreas de derecha Administración, contabilidad, economía Por precisamente esta censura que realiza el gobierno Esto no es un tema menor Porque estos egresados van a terminar trabajando para el Estado O sea, en sus oficinas o en las empresas Garantizando su mal funcionamiento Un ejemplo claro de esto es que El Comité de Inversiones Cubano Que es el que decide en qué se invierte el dinero de Cuba Nunca logra realizar una buena inversión Porque cuando deciden, por ejemplo, invertir en el azúcar La comodilidad del azúcar baja Y cuando deciden invertir en la pesta La comodilidad del azúcar sigue igual Y la del azúcar sube Entonces es como... ¿Dije el azúcar o pesta? ¿De otra vez? La dos, perfecto Esto viene al hecho de que los graduados son terriblemente mal formados Después hay otro ítem que ellos se castan mucho Que es el carácter universal de la educación en Cuba Es universal en el sentido de que Poseen un 99% de chicos escolarizados Pero hay que analizar bien esto Anteriormente, en la época de Batista Los niveles de escolarización ya eran muy altos Pero había una crítica que se le realizaba Que era que había 300.000 chicos Que vivían en áreas rurales Que no llegaban a las escuelas Y tenían que trabajar en los campos de la sociedad Junto a sus familias El gobierno de los Castro reventió esto De manera que hoy en día Todos los chicos que están escolarizados Que son el 99% Tienen que trabajar en la zafra Que es la cosecha del azúcar Como manobras claves No se les paga nada 500, 300 niños nada más Junto a sus familias Hoy lo hacen como clavos para el Estado Aclarando también que a la universidad No accede toda la población Sino a la población más alta Y... Y la última palabra Y la más difícil de definir Es el hecho de que el gobierno Juan invierte en la educación Para invertir Uno tiene que ahorrar Y ese ahorro Cuesta en producción Tiene que darse a ganancia Si la inversión es social La ganancia tiene que ser social Y todos los gobiernos Beneficiados con eso En un sistema capitalista O seguro capitalista Como el que tenemos en la Argentina La educación es tranquilamente Un elemento que nos puede ayudar Para igualar a la sociedad Ya que se forman individuos competitivos Para que logren Tratarse de la mejor manera posible En el mercado Pero dado que en Cuba No hay mercado No podemos considerar Que la educación cubana Sea una inversión social Se están formando chicos Supuestamente competitivos Para no poder desarrollar Sus habilidades Ya que la economía Está completamente planificada Por ejemplo Sus conocimientos Se los guardan O tienen que Submigrirse a las áreas del Estado Por eso Hay que entender Que por más de que Vos tengas el 99% De la población alfabetizada Si no hay una economía Buscante Que genere trabajo Que las instituciones No sirven de nada Bueno Es básicamente eso Y Ahí estamos Sería eso Bueno Muy buenas tardes a todos Antes que nada Gracias por estar hoy acá Gracias siempre a la Fundación Nauma Gracias al equipo también De Grupo Unión Como en la editorial Por todo el apoyo Que siempre nos brindan Y Bueno Me gustaría Comentar un poco Lo voy a poner acá Bueno Me gustaría comentar un poco Sobre Las más recientes derrotas Que Ha sufrido el estatismo A ver Estatismo Comunismo Izquierda latinoamericana Por así decirlo Pero también un poco Sobre la izquierda Europea ¿No? En cierto sentido El estatismo europeo A ver No hay dudas De que Poco a poco Esta ideología Que entiende Que entiende Que entiende Que posee al Estado Digamos Como regulador O planificador De la economía Que también tiene un presidente Con la figura Digamos Un mesías Que viene A cubrir Los tres poderes Porque no existe La independencia De poderes Y Ha comenzado a mostrar Entonces Toda esta teoría Toda esta ideología Ciertas debilidades Pero vamos a comentar Un poco sobre eso De todas formas A ver Quiero aclarar Que no es momento Tampoco De cantar victoria Porque evidentemente Todavía quedan muchos casos Por atender Y muchísimos gobiernos Todavía totalitarios Dictaduras Que están en pie Como son por ejemplo Los casos de Venezuela Cuba Como estaba hablando Ya hay los atletitos Ecuador Bolivia Chile Nicaragua Muchos Pero lo importante Lo que quiero destacar acá Es que esta máscara Digamos Esta Este antifaz Que tiene Esta máscara De gobiernos democráticos Se les ha comenzado a caer ¿No? Y Y está quedando a la vista Cuán antidemocráticos Van resultados en En la aplicación De implementación De su política Y A ver Acá vamos por la primera Podemos en España Por si no saben Bueno Este es Pablo Iglesias El líder De la cabecilla Digamos De partido político Podemos Y vamos a empezar Por esta derrota En Europa ¿No? Una Europa Que hoy en día Se enfrenta A 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 Ingresar Penetrar Digamos En su esencia En su cultura Su política Su vida Pero bueno Ese es el tema Para otra ocasión Que hoy vamos a A tratar puntualmente El caso en España De Podemos Que como Los españoles Supieron ponerle un alto Este partido político De izquierda ¿No? Lo que representaba Que bueno Evidentemente Lo que buscaban Era implementar Digamos Un chavismo A la europea A ver Hugo Chávez Era la democracia Decía Pablo Iglesias Que este muchacho Con la primera roja Líder De Podemos A ver En estas Las recientes elecciones En España Las elecciones generales Ganó El partido popular De Rajoy Le siguió El PSOE Y después Salió Tercero Podemos ¿No? Un partido Que también Se autoproclamaba Ganador Y terminó Tercero Pero bueno Quiero que hagamos Un segundito Un poco de hincapié En el perfil De Iglesias ¿No? A lo que apunta Un declarado Comunista Él mismo lo dijo Seguidor ferviente Del difunto Hugo Chávez Bueno acá está De pruebas También hay videos Y mucho Y además Receptor de grandes sumas De dinero Aproximadamente 4 millones de euros Son los datos Cuando Chávez Estaba en el poder Con el cual se financiaron Todas las campañas El armado El partido político Poder Toda esta cuestión Que también incluyó Coimas Corrupción Dentro del programa Del Podemos Dentro del programa Gubernamental Se observa Digamos La lucha Contra los recortes Sociales La expropiación De la banca La estatización De la anotación De la salud Prohibición De despidos De la empresa Todo esto A ustedes les sumará Es muy común El aumento Del salario mínimo Una reforma De la constitución Toda guiada También digamos Por un cierto Manual Castro-Chavista Y obviamente Bueno Como decíamos antes Pero cuesta Que son bien conocidas Por estos pagos Latinoamericanos España Abrió los ojos Y parece haber comprendido Que estas políticas Públicas Populistas No tenían que ser Una alternativa A sus problemas Sociales Y económicos Y políticos Y bueno Los españoles En este sentido Tuvieron en cuenta Los padecimientos De los pueblos De Venezuela De Cuba Sociedades Que iglesias Abiertamente Deseaba evitar En España Bueno Pasamos A la próxima Vamos a intentar Hacerlo Brender Brexit En Europa Esto fue Un golpe Pero más puntualmente Un golpe Al estatismo Burocrático No digamos A la izquierda Sino al estatismo Burocrático Este referentum Sobre la permanencia Del Reino Unido Dentro de lo que es La Unión Europea Se dio Hace muy poco También Donde bueno El pueblo Eglés Votó Por salirse De esta Unión Y eso es un acontecimiento Que también Vale la pena Remarcar Y Estar En estas En estas Derrotas A ver La realidad es que El sistema político Británico Tal como lo conocemos En el sistema De la Unión Europea Son Dos sistemas Bastante incompatibles ¿No? A ver En este sentido Los británicos Se liberaron De las restricciones De la democracia Bueno Justamente De esta unión Basada en Bruselas Y A ver Acá quiero como Cerrar esta idea ¿No? Un país Aplica Austeridad Dentro de sus políticas Públicas Reduce el gasto Cuida su economía Y a ver ¿Por qué tiene que estar Financiando la fiesta De otros países Que No aplican austeridad Y como Justamente Hacen todo el puesto Y este es el problema De base ¿No? Dentro de lo que es La Unión Europea Justamente porque Las economías europeas Son demasiado distintas Demasiado diferentes Como para coexistir Bajo una misma Divisa Como los euros Donde no entran Países tan distintos Como Alemania O como los más pobres Europa Y Europa termina siendo En este sentido Hoy en día Un sinónimo De burocracia Y bueno Este golpe Quizá Le haya llegado A muchas personas En Europa Ahora Para irnos un poco más abajo Vamos a volver A América Latina Y vamos a hablar De las derrotas Que siguieron por acá Primero Por supuesto El golpe Al populismo Kirchnerista De esta familia Que no Gobernó Por 12 años 12 años y medio Y bueno Gobernó Digamos Con un proyecto Un proyecto nacional Un proyecto Popular Que dejó prácticamente A la Argentina En las ruinas En la ruina total Con pobreza Insección Insoguridad Narcotráfico Soberbia Restricciones de todo tipo Bueno Ustedes lo sabrán Asesinatos Capicales Y bueno Por todo esto Por todo esto Que se vivió Todos estos años La Argentina Dejó atrás Este modelo De implementación De políticas A ver Y acá les voy a reiterar Un par de datos Cristina se fue Del poder Con un 843% Más De lo que Ella y Néstor Dijeron Impocer En el año 2003 A ver El robo Fue grande Todo lo que sabemos Es evidente Y conste que bueno Esto era solamente Lo declarado Porque Lo que no estaba Declarado Vaya a saber Y ahora Tengo que pasar Unos datos De cómo quedaron Con un plan Entre 2013 Y 2015 Las exportaciones Cayeron Un 25% En Argentina Este es otro Este es un dato Importantísimo En Argentina Se pagan Más impuestos Que en Estados Unidos Que en Brasil Y que en Reino Unido O sea que Argentina Sigue siendo Hoy en día El país con mayor Creción tributaria De todo el mundo En los tres años Anteriores Al cambio de gobierno Cerraron unas 8500 empresas También otro Dato que no me Me gusta de metal Es el caso Del ARSA Esta de la línea Estatal Argentina Mantenida Digamos Por los contribuyentes Que llegó a tener Casi 900 empleados Y que jamás Jamás Bueno Nunca tuvo Bueno Bueno Hoy la Argentina Como todos Hablan Es un país Próspero Para los Narcotraficantes De hecho Es el tercer País Proveedor Mundial De cocaína Todo el sistema De defensa Está desentendido Este es otro Punto también La fuerza armada No tiene aviones Este La armada No tiene barcos Y El ejército No tiene capacidad Operativa En el territorio Entonces A ver ¿Qué es lo que nos Deja esto? ¿Cuál es la herencia Kirchnerista? Después Otra cuestión También El farro Y la corrupción Dentro de lo que es PAMI El 40% De las rutas Que Bueno Los que viajarán Sabrán En el pésimo estado Pese a que En los últimos Diez años En los últimos Diez años El presupuesto Bien Aumentó Diez veces Después Entre el 2007 Y 2012 Argentina pasó De ser Tercer exportador Mundial De carnes A ser El número 12 Importante Y por último Aunque bueno Tiene el 0.7% De la población Del país Santa Cruz Recibió El 12% De las obras De Vialidad Nacional O caso Diga que sea Santa Cruz Y a ver Entonces ¿Cuántos ejemplos más Nos hace falta Para entender Digamos que El gobierno grande No es una solución A los problemas Problemas sociales Económicos Y políticos Bueno Ahora Seguimos con El no A Evo Morales En Bolivia Evo Hace unos meses Perdió Por primera vez En diez años Una batalla electoral Esto Es otro dato Y ganó el no En un referéndum Que se hizo Justamente en Bolivia Con el que Evo Morales Buscaba Habilitarse Para un cuarto mandato O sea Quería más Quería más Siempre más Y bueno Claramente Los populistas Siempre están muy sedientos De este poder De 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 A ver ¿Cuál es la herencia Que deja Morales En Bolivia? Acá algunos datos A ver Una economía Reprimida Una libertad económica También reprimida Un aumento Del gasto público Que a ver Como ustedes sabrán También Me gustaría Puntualizar Sobre la idea Del gasto público Segundo Es un Digamos Un gasto Que se hace Con el dinero De los contribuyentes O Con emisión monetaria Que a la larga De genericulación ¿No? Porque a ver El Estado No produce nada O sea No existe tal cosa Como el dinero Estatal Sino el dinero De la gente El dinero De los contribuyentes Después También tenemos En Bolivia Bueno La persecución Al periodismo Que es Bastante Fuerte Intensa También La disidencia Boliviana La corrupción Hay un desconocimiento Del paradero De más de 500 millones De dólares Que Evo Morales Distribuyó a gusto Bueno Una nueva constitución También nacional Lanzada en 2009 También ha expandido Sus poderes Y bueno En la última Una propuesta De agregar Un mes más En el año De los 13 meses La idea De un mes Entonces a ver Con este referéndum Y después de esta Lefasta gestión Populista El pueblo boliviano También le supo Decir que no A Este mesías De esta administración Presidencial Que buscaba Eterrizarse En el poder Y un mandatario Que se declaraba Merinista Marxista Comunista Socialista Y bueno Ahora Vamos a seguir Ya nos quedamos Seguimos con la derrota A Keiko Fujimori En Perú Keiko Como sabrán Es la hija Del dictador de Perú Alberto Fujimori También También fue derrotada Hace muy poquito Por Pedro Que es conocido Como PPK A ver Si bien Keiko Fujimori Esto hay que aclararlo No pertenece A la izquierda Ideológica No pertenece Al populismo El triunfo Digamos De este nuevo Mandatario De PPK En Perú Lo salvó Digamos Al país De una Catástrofe Realmente Que podría Haber sido De llegar Digamos De vuelta A la familia Fujimori Al poder Con su mafia Después De una dictadura Que por años Robó Torturó Y asesinó Ferozmente A ver Por su parte Y para el bien De América Latina PPK Pedró El presidente de Perú No comula Digamos Con los ideales Comunistas Los ideales Chavistas Que se dan En Venezuela En la dictadura De hecho Él denunció La existencia De presos políticos En Venezuela Ustedes saben En el caso De Luis Poto López Mucha gente Que también Está presa Por pensar distinto Y A ver Esto es sin dudas Una Una muestra Digamos Un cambio De posición Un giro En relación A la postura Del saliente gobierno De Ollantomano Que dijo Que a ver Los venezolanos Que resuelvan Sus problemas Obreros Entre ellos Mientras A ver Hoy en día Están sufriendo Un abuso Prácticamente Medieval Por parte del gobierno Y seguimos A ver A vuestrima Casi Elma Rousseff Suspendida De la presidencia De Brasil De mayo pasado El senado De Brasil Resolvió Que Rousseff No podía Seguir en el cargo Tenía que dejar El cargo Por 180 días Y que sería Submetida A un juicio Político ¿Qué hizo Rousseff Para merecer esto? Bueno Varias cosas No fue ninguna santa Pero les cuento Oculto Primero Cuentas bancarias En el exterior Después Tenemos todo lo que fueron Los escándalos Con Petrobras A ver Todas las coimas Todo el desvío Que se hizo A partir de la petrolera Estatal De donde recibió Mucho dinero De lo que fue Su campaña En 2014 Y también El desvío A grandes Grandísimas Obras públicas Que quedaron Inclusos Que no eran nada Donde también Hubo mucha corrupción Y bueno Después la violación De normas fiscales Y el pillaje Del déficit presupuestal Y las cosas Místicas del populismo Latinoamericano A ver El dictador Comunista Venezolano Nicolás Maduro Quien está en el poder A pesar De no haber sido Elegido por el pueblo Porque él lo manó Dice que Admira La valentía La honestidad Y el coraje De esta mujer Irma Rousseff Y también dice Que en Venezuela Rehabilidad Por ejemplo Cuando Venezuela Pasa lo siguiente Ustedes me dirán Si Se le puede creer En el colapso Punto número uno Se proyecta Una inflación Del 700% Para este año En Venezuela Es el país Con mayor inflación De todo el mundo Después Más de 9000 Empresas Tuvieron que cerrar Sus puertas En estos últimos años En la cantidad También de Empresas Expropiadas Por el gobierno No solamente Empresas Sino de cualquier Tipo de propiedad Expropiadas Y tiene una De las tasas De homicidios Más altas De todo el mundo 76 muertes Violentas Por día Y 3 muertes Por hora 3 por hora Después Al 87% De los venezolanos No les alcanza El dinero Para comprar comida Aunque ni siquiera Hay comida Porque hay No hay medicinas No hay medicinas No hay Somos Médicos O sea Los médicos Tienen que operar Esto son Realmente Algo Algo fuerte No operan A la gente Sin anestesia Porque no No hay No llega Tener cáncer También en Venezuela Es Es imposible Porque No hay No hay medicinas No hay nada Para la cura Tampoco electricidad No hay nada No funciona Prácticamente Nijun sanatorio Nijun centromén Bueno la gente Hace fila Como se puede ver También en muchas fotos Que hay En correo En internet Hacen fila De un entero Para conseguir Algo de comida Bajo el sol Gente grande Mucha gente muere También En las filas Estas Agobiantes Y bueno No hay shampoo No hay leche No hay carne No hay nada No hay comida No hay agua No hay luz No hay líneas básicas Y esto es también O sea Esto es Esto es Producto De la dictadura Chavista Que ha estado gobernando El mandato Hugo Chávez Que continúa Con Nicolás Maduro Y bueno Esto es lo que El comunismo El socialismo El estatismo El populismo Intervencionismo Como quieran llamarlo Gobierno grande Gobierno dictatorial Este gasto público Galopante Que hablábamos también Al principio La elección monetaria Descontrolada La falta de la adicción De los tres poderes Que era algo fundamental En el estado De derecho La ausencia de libertad La ausencia de libertad económica La ausencia De libertad política De libertad individual De libertad de expresión Todo esto Toda la falta De todo esto Se Comprende acá Gente pidiendo Una asunción En un país Que está prácticamente Perdido En las ruinas Y que ha sido destruida Y a ver La idea es esta Siempre Siempre A lo largo De la historia En cada lugar Si Lo vemos así En cada lugar Donde se intentó Aplicar Esta teoría Siempre Se llevó El fracaso Y en vez De ese Paraíso Prometido Por el marxismo Solo Se logró Conseguir Hambre Muerte Inseguridad Escasez Violencia Y bueno Creo que es por esto Que hay que seguir Aportando Seguir trabajando Y seguir apuntando Principalmente A lo que son Las ideas correctas Las ideas sanas Las ideas libres Y siempre Levantar la voz Ante los atropellos Nunca quedarse callado Siempre comentarlo Siempre hablarlo Y decirle basta De alguna forma u otra A A todas estas dictaduras Disfrazadas De democracia De siglo XXI Gracias Muy buenas tardes A todos Antes que nada Vamos a hacer un momento Para hacer preguntas O hacer intervenciones Al final Al final de todo Después de la Quien va a estar anotando Y después al final Bueno Muy buenas tardes A todos Muchísimas gracias Por venir A cada uno de ustedes Y por hacer posible Este evento Gracias y felicitaciones A cada integrante Del Grupo Joven Por haberle dado vida A este grupo Que se preocupa Y ocupa Por cuestiones Y valores tan importantes Que se titula Básicamente No hay otra posibilidad No hay otra posibilidad El aparato público O se permite O se permite que cualquier O se permite que cualquier dictador O pretendiente A dictador Hable de la democracia Sin una reacción social Generalizada Sin un repudio Es bueno ir al origen De la palabra Más allá de la etimología Que fue en la antigua Atena En la antigua Atena Había una democracia directa Obviamente no todos eran ciudadanos Lo cual es entendible Aunque no es justificable Para la época Aproximadamente 30.000 a 40.000 personas Eran ciudadanos En una población Que iba de 200 250.000 Pero fue claramente La sociedad Más democrática La que dio un salto Qualitativo No solo en la idea Sino también en la práctica Y la más pujante De su época De la antigua edad En la antigua Atenas En la antigua Atenas Había un mecanismo Llamado Grafet Por un amor Que es el equivalente A lo que hoy conocemos Como control de constitucionalidad Ni siquiera el pueblo Gobernando directamente Decidiendo por sí mismo Si un representante En el medio Podía violar la ley Había leyes superiores Y leyes inferiores Había una jerarquía normativa Y un procedimiento especial Más engorroso Más difícil Para modificar Las leyes superiores En la antigua Atenas Había también Juicio por jurado Se introdujo Una especie de Primera instancia En que por sorteos O por turnos Los propios ciudadanos Ese alrededor de 15 18% de la población Decidía Y tenía derecho A ser juzgado Por sus pares También se introdujo La institución De los plasismos El quórum Para la asamblea General de ciudadanos Era de 6.000 Era aproximadamente 30.000 40.000 Si juntaban 3.000 Votos En una tabla Diciendo que alguien Era peligroso Para la democracia Esa persona Era expulsada Por 10 años Sin ningún otro Procedimiento adicional Hoy en día Nos parece demasiado Rígido Pero para la época Era una medida Sumamente Adelantada O que demostraba La concepción De la democracia Que tenía No era la democracia La concentración En el poder No era el liderazgo Mesiánico No era el demagogio Por otro lado Como la asamblea Fue adquiriendo Proporciones muy grandes Ellos fueron necesitando Crear una especie De burocracia Si bien la democracia Era directa La democracia Totalmente directa No era De todo posible De forma pura Y absoluta Entonces Se fueron dando cuenta De que se estaba Generando una burocracia Y lo que hicieron Está cumplido Lo que hicieron Fue pensar De que manera Podían Eliminar Todas las posibilidades De que esa burocracia Pudiera volverse En contra del pueblo Y la ley Y decidieron Que no tenía Que haber Una burocracia Permanente Obviamente Esto era más fácil Hacer en una sociedad Local Sino que Todos los ciudadanos Por turnos Tenían que Formar parte De esa burocracia O sea que Se iban turnando Y tarde o temprano Les tocaba a todos De manera tal que Una democracia Que a pesar de ser Directa Repito Y esto es importante No tener representantes Tenía control De constitucionalidad Juicio por jurado Ostracismo Y una burocracia Por turnos Para que nadie Se adueñara Del poder Fíjense Si el significado Original De la palabra Democracia Aquel significado Que justamente Le dio a la democracia Su carga valorativa Positiva Su poder simbólico Que tiene hoy en día Tenía algo que ver Con la democracia Que a veces Se defiende En la actualidad Llamada democracia Populista Que en realidad Termina siendo Una dictadura Prelicitada O una democracia Meramente formal Sin un contenido Democrático Sin que el pueblo Pueda controlar Al gobernante Que eligió En la modernidad Bueno En el mismo Antiguo Atenas Los propios Intelectuales Los filósofos Distinguían entre Dos formas Del gobierno De la mayoría O sea que La democracia No era solamente La carrera De la mayoría Tanto Aristóteles Como Polibio Un tiempo después Distinguen la demagogia Que es lo que hoy Llamaríamos Populismo Salvando las distancias De época De la democracia Después del concepto En la modernidad Termina estando Asociado A la democracia Directa Porque justamente De ahí venía De la antigua Atenas Y se empieza a usar El de república Para lo que hoy Conocemos Como democracia Representativa Pero no pasó Mucho tiempo Hasta que Los propios Cuando la democracia Representativa Se ilumbró Como la única Aplicable En el mundo moderno No pasó mucho tiempo Para que Las palabras República Democracia Fuesen asociadas La república Haciendo más hincapié Si se quiere En la división De poderes Y la democracia En el sufragio universal Pero íntimamente ligada De hecho Ya Montesquieu Plantea la democracia Como una variante De la república Montesquieu decía Que una forma de gobierno Era la república Que a su vez Se dividía En república aristocrática Si el sufragio No llegaba a ser universal O república democrática Si era universal De manera tal Que la democracia Se subsume De la república Luego Thomas Paine En el marco De la revolución De independencia De Estados Unidos Se escribe en un momento Este experimento Que estamos haciendo No es nada menos Que el injerto De la representación En la democracia Se empieza a dar cuenta De que En realidad Era una nueva forma De democracia Por más de que no sea directa Esto nos lleva a pensar Que entonces La democracia Como dije al principio No es solamente El izquierdo Gobernante Sino también Controlarlo En la sociedad de masas En la sociedad compleja Moderna De la actualidad No se lo puede Controlar sino A través del imperio De la ley Por ende Democracia no es solamente Sufragio universal Sino también División de poder Y esto lleva A varias conclusiones Primero Hay sistemas Cuasi democráticos Que no llegan A ser del todo Una democracia En el pleno sentido De la palabra Pero que tienen Algo de la democracia O les falta El sufragio universal O les falta La división de poder Si falta El sufragio universal Es lo que Montesquieu llamó República aristocrática O aristocracia republicana Que se puede decir Cuando no está El sufragio universal Consolidado Lo que tuvo Inglaterra A partir de la revolución De los 12 de 1688 Pero lo que tuvo Argentina A partir de 1853 En el 1916 El sufragio universal No estaba consolidado Todavía la división de poderes Había cierto estado de derecho Previsibilidad Seguridad jurídica Y eso ayudó mucho Al desarrollo Aunque no fue Una industrialización Y un desarrollo Por otro lado ¿Qué pasa Si tenemos Un sufragio universal Y no división de poderes? Como les dije antes En este caso Es otra cuasi democracia Una democracia parcial Falta la otra La gran pata De la democracia Podríamos hablar De una democracia formal De la carcasa De una democracia Baseada en el contenido Acá puede haber Estas variantes también Dictadura previsitada Dictadura populista Oligarquía clientelar Pero en cualquier caso Ha sido Doctor Biser ¿Por qué no? Maza Probablemente La cuestión es que A partir del 2015 Piense en Argentina Por primera vez En nuestra historia Se empieza a vilumbrar Que se conjuga Sufragio universal Y división de poderes Es decir Un estado de derecho democrático Con todo lo que eso implica En lo que se refiere A desconcentración del poder Seguridad jurídica Igual ante la ley La posibilidad De un capitalismo Competitivo Y productivo Y no prevendario Donde solamente Se enriquezcan Concentren O monopolicen Mercados Los empresarios Amigos del poder Mucho se habla De los beneficios De la democracia Y uno de los problemas Es que a veces Llamamos democracia O esperamos Los beneficios De la democracia De sistemas Que no lo son Yo creo que A partir del 2015 En la Argentina Se establece Una democracia Completa En el sentido Que cumple Con los dos Grandes requisitos Esenciales Y esto tiene Dos consecuencias O dos Noticias Implica Una positiva Y una negativa La negativa Es que si la democracia En el pleno sentido De la palabra Sufragio universal División de poderes Estado de Derecho Se estableció en 2015 No está consolidada Esa es la mala noticia La democracia No está consolidada Y se discute mucho En el ámbito académico No me voy a meter en eso Para no sacar más tiempo Que en una democracia Consolidada Pero como mínimo En general Se habla de democracia Consolidada Cuando pasaron Un par de décadas Desde el establecimiento De la democracia Cuando la sociedad Pudo percibir Algo de los beneficios De la democracia En cuanto al desarrollo Y cuando no hay Ningún actor Significativo En el sistema político Capaz de amenazar Seriamente El sistema democrático Entonces La democracia Se estableció en Argentina Se completó Podría decir Obviamente Es un proceso Mucho más largo De la constitución Del 1853 La ley se empeña El fin de los cuerpos militares Las dictaduras militares En 1983 Y el establecimiento De la democracia formal Fueron dos pasos Importantes Y cruciales Pero creo que Se completó En principio En 2015 La buena noticia La buena noticia Es que si Sostenemos este sistema No importa si gobierna Alguien de centro-derecha Centro-izquierda Liberal Socialdemócrata Si sostenemos este sistema Esta democracia En el pleno sentido De la palabra Como ha pasado En todo el mundo Cada vez que se estableció Este sistema Vamos a poder aprender De nuestra experiencia Sumar mayor cantidad De puntos De captación Y procesamiento De información Reducir la probabilidad De error Y lograr Un desarrollo Sostenible Muchas gracias Aplausos